Amigos, en este video vamos a cocinar sin un sentido ¡Allá! ¡Allá, César! ¡Llévenme para allá! ¡Qué! ¡Este va! Ustedes se me indica, ¿no? ¡Sí! ¿Cuál es lo que pasó? ¡Levántalo! ¡Levántalo! ¡Qué es esto! ¡No! ¡No podemos fallar así! Las personas que van a calificar el pastel es Kima y Juanito Ellos van a ser los jueces ¿Están listos? ¡Prepárense! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Quítatelo! ¡Suscríbete! Amigos, para este video tengo invitados muy especiales Ellos son... ¡Kimberli Loaiz, ay Juan de Dios por todas! ¡Eh! 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 ¡No aparecían aquí en el canal! Gracias por invitarnos Estamos muy contentos de estar aquí Like si quieren que visitemos más el canal ¡Hazleces serpantoja! ¡Sí! Oigan, y seguramente se estarán preguntando ¿Por qué estamos esposados? ¿Por qué? No, tú cuéntanos Porque cometimos un delito y nos arrastramos ¡Ah! 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 ¡Sí es! Y huimos y no tenemos las llaves ¡Las pedimos! No, la verdad es porque... No, la verdad es porque... No, malas hacía falta estar juntos ¿No creen? No, hacía falta pasar tiempo juntos Yo siento que hacemos un buen trillo ¡O sea, logramos bien! ¡Ah! ¡Eh! Somos un gran equipo ¡Sí! ¡Sí! La verdad es que estoy grabando el 24 horas esposado de estos dos porque esta señorita La tenía que pagar, me la debía, la estamos pagando bien caro No saben todo lo que hemos pasado ya Y lo que sigue, sufrimiento, cansancio, castigo, de todo Ahí lo van a ver en su video, ahí lo van a ver Mejor di que estoy cumpliendo mi palabra, ya habíamos quedado grabar para tu canal Y aquí estamos, esposados pero lo vamos a ver Están cumpliendo con sus palabras los dos Amigos, en este video vamos a cocinar sin un sentido O sea, uno de nosotros no va a poder ver, no va a poder escuchar y no va a poder hablar Ah, no manches, loco Lo vamos a poner difícil Y luego esposados A difícil Bueno, y quien no va a hablar, quien no va a escuchar Para eso tenemos un cofre con papelitos Que ahí los vamos a sacar y vamos a ver que nos toca Me parece muy bien Inicia tú Oído No vas a poder escuchar Chágueles, objetivala Hablar, no voy a poder hablar en este video O sea, que a mí me tocó, pues no poder ver Para este reto vamos a cocinar un pastel Pero antes de cocinarlo, vamos a quitarnos los sentidos Ok ¿Quién no va a ver? ¿Quién no va a escuchar? Yo ¿Y quién no va a hablar? Yo Ahí ya no veo nada Yo me debo poner estos audífonos y poner música a todo volumen ¿Fue un momento para poner el DCS de Kim Loaiza? Claro ¿Fatán? Ya sabes Lo nuevo, no me digas así Ya lo sé, pero no me digas así Ahora sí, ya no voy a poder hablar Adiós Hasta luego Listo Ahora sí, yo ya no veo Y yo todavía escucho Tengo que poner una rolita Si me gustó el tema Ok, ya ¿Qué hacemos? ¿Yo qué? Tú también puedes ver Yo soy Hola A mí no me controlan patas No puedo ver qué están haciendo No más escucho Aunque están cantando Pero no sé si están bailando Yo nada más por el movimiento Voy a leer Es muy difícil concentrarme con la música Voy a leer los pasos, ¿ok? Mezcla huevos Aceite Agua Y la harina preparada en un recipiente Recaliente el horno a 175 grados centígrados Pues ya Vamos con el primer paso, ¿no? Este Es el primer paso Si lo sé que están haciendo, ¿no? O sea, es difícil hacerlo sin ver Tengo problemas Ayuda Ocupamos un bowl Ok, ¿dónde vamos a conseguir ese bowl? ¿Dónde está? ¿Para allá o para allá? Me gusta porque nadie la controla Lola Hay que tener que hacer cobre Se ha juntado un México con Chile Esto es para que tú lo vaciles Ando con un par de cuates sin mandriles Ahora anda free porque no le gusta que nadie la vigile Que no te llame ahora así que dile Que hoy te vas de fiesta Tú solo dime si estás dispuesta Venga Ok, aguante Les voy a pasar esto Pongan todo ahí ¿Qué vas a pasar? No soy mala Oigan, está muy fuerte la música Escuchen Ok, ¿se quitó? ¿Por qué no se volaste? Ah, sí Ah, ahora se va Ya Se quita ¿Por qué te los quitas? Ok, entonces Son dos tazas de agua Uy, qué buena rola Por la boca muere el pez Cuando me he borracho Espérate, espérate, no Allá están las tazas Allá Allá, César Llevenme pa' allá ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Dónde están las tazas? ¿Dónde están las tazas? Allí están las tazas, mira Ok, ok Ay Muchas gracias Muchas gracias por tu ayuda y tu incorporación ¿Ahora qué sigue? ¿Qué quiere? Ok, ya voy Huevo Esta no te la dejo pasar Aguanta ¿Qué está pasando aquí? Espérate, ¿qué está pasando? Espera Mira ¿Qué quiere? Huevos Huevos ¿Aquí hay dos? ¿Están acá? No, 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 ahí no, ahí no Acá, acá No, los huevos Están acá Ay, ya sé Ok, ¿cuántos huevos? Tengo Que me quieran pegar un balazo A ver, ¿dónde los pongo? Porque no se van a quebrar ¿Aquí? ¿Aquí? Ok A ti te gusta que te recen todos los días Tira perdón y confíese que te quería Pero de alguien a quien te llame María Es elito mala que suerte la mía Tira bala a pierre y yo que te veía Rezo, tía, pero los domingos te comía Tú eres mi santa Yo siempre seré tu mesía A mí no me engañes Ok, ¿qué más sigue? Alguien tiene que hacer un tren con esta parte de la canción Ok, bueno, tenemos que echar esto Aquí, ¿no? A ver, a ver Echarla toda, cabrón Sí, ahí va Ustedes dicen mi hija, ¿no? ¡Escérate! ¿Qué pasó? Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Listo Ahí tacos, ahí tacos Y tú me abriste mucho y te me ahogaste Muy bien, amigos, lo voy a quebrar, pero a ver, cuidado Aquí está bien ¿Está bien el lugar correcto? Taca Dace, se lo hace muy bien Ya está partido, ya está partido ¿Aquí? Sí Taca ¡Qué buena rola, cabrón! ¿Cuál es? Listo Identifíquela ¡Tome otra tequila! Es muy difícil esto Ahí va ¿Ya lo he hecho? Sí ¿Aquí está bien? No creías Perfecto Ahí está Mira Espera Faltan dos tazas de agua ¿Ok? Ah, perdón, perdón Una y un cuarto Sí Dame tu fuego No sé qué está pasando Ahí, ahí, ahí ¿Listo? ¡Echala, güey! Ahí va Estoy en el lugar correcto ¡Echala, güey! Eso Tengo que dar otra, amigos Esto todavía no acaba ¿Listo? Sí Ahí va Tu fuego, fuego Espera, espera, espera Bata la mesa así Va despacio, güey, despacito, despacito Me emocioné Dice aquí Bátelo con una batidora eléctrica O vigorosamente a mano Por dos minutos O sea, con vigor Yo sé hacer eso A ver ¡Uh! La verdad no confía lo que está haciendo, Juan Yo creo que ya está haciendo una... Mira, mira la técnica Mira la técnica, mira la técnica Mira la rápida Soy una batidora Ay, 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 eh ¡Ey! No le di cual ¡Uh-huh! 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 Ahora después dice Hornea de acuerdo a las instrucciones de abajo O hasta... ¿Qué? ¡Uh-huh-huh! ¡Uh-huh-huh-huh! 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 ¡Uh-huh-huh-huh-huh! ¡Uh-huh-huh-huh-huh! Ponemos un poquito de mantequilla en un platito Espera, espera Dijo la luna Te tiene celos de ti Porque la miro diferente desde que te conocí Ay, 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 ya entendí Ya la entendí Así como le estoy diciendo esto bien ¿Cómo me vas indicando? ¿Qué tal? Para poder ver Y cosicar un pastel ¿Listo? ¿Ya quedó? ¡Uh-huh! Ok, la mezcla de... ¡Echale el chavo su piente! ¡Uh-huh! El día de hoy va a tirar todo el... Ok, aquí estoy bien ¡Uh-huh! Bueno, confío en ustedes ¡Uh-huh! ¿Así como va? ¡Uh-huh! Creo que... ¡Oh! Muy bien, ya quedó ¡Ah! Está muy chiquiñito ¡Va a ser un pastel mini! ¿Lo meto al horno? ¡Uh-huh! ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tenemos que dejarlo ahí? 30, 40 horas La sala va a tomar ¡Tengo quemado! ¡Ja, ja, ja, ja! No, 30 minutos no 30 minutos está bien Espérame ahí ¡Ah! Eso me va ¡Cae! Cierro Cierra Cierra Tenemos que esperar 30, 35 minutos Vamos a poner el cronómetro Te fuiste cuando prometiste Que siempre ibas a estar en todo Esperamos ¡Producción! Les voy a ustedes Nosotros tenemos que limpiar ¡Ah! ¡Qué manchado! Va Vamos a limpiar Justo vas conmigo Como una consola Ok, esto ya lo quitamos de aquí Vamos al huevo Esto es media consola Ay, me di la media vuelta Más bichotas, madre ¿Dónde está el punto de basura? ¿Este no tiene nada adentro? Esta, no se tira ¡Uh! Me di la media vuelta Me la puse a piqui Lava Estas palizas Porque las vamos a tomar Para el verdad Me utilizaste Como quisiste Me controlaste Como un joystick Nunca me quisiste Como yo a ti No me hagas un sorriso Porque no hay Justin Limpia Vamos a dejarla para aquí Amigos, qué difícil es esto Sin ver No te puedes quitar Cúbreme aquí Cúbreme, cúbreme Mínimo Juan maltrata a su hermano Fuerza cesada Fuerza cesada Soy el hermano mayor Es ley de vida El hermano mayor ya sabe Que es bien abusivo siempre Amigos, llevamos casi una hora Esperando a que el pastel se hornee Yo creo que ya es momento De que lo revisemos Hermano, tú puedes revisarlo Bro, ¿puedes revisarlo? Sí, respuesta Eso no es normal Que se paga para la... Hay que revisar el pastel Amiga, siempre llaman y ella dice El pastel hay que revisarlo ¿Qué? El pastel, vamos a revisarlo Vamos para acá ¿Lo hablo? Sí, hablo ¿Lo saco? Sí, sacalo ¿Qué rico? Lo puedo leer Maldición Pero sí lo voy a sentir Pero lo puedo leer Me gusta, me gusta el olor ¿Cuál es el siguiente paso? Si ya tenemos el pastel aquí Hay que sacar... Acá hay un plato Sin censura Mueve, mueve, mueve Yo tampoco lo entiendo Abrazo Manos Palas Para sacarlo ¿Cómo lo sacamos? Con guantes Con guantes Sí, con guantes Con guantes No sé inglés, pero chequen esto ¿Cómo va? ¿Ve? Va muy bien Levántalo Levántalo Me lo pego ¡Ah! ¡Qué salto! No, no podemos fallar así ¿Qué pasó? ¡No! No me asusten, no me asusten ¿Qué pasó? No puede ser No podemos presentar este trabajo Con nuestros jueces ¿Ya les dijiste Quienes van a calificar este pastel? Las personas que van a calificar el pastel Es Kima y Juanito Ellos van a ser los jueces ¿Qué pasó? Yo nomás te voy a decir algo Si el pastel no está bueno Juanito Va a poner cara de enojado Bueno, ya la tiene La va a poner más de enojado ¿Qué es esto, Kimberly? Ya lo arruinamos todo Más humusión, hombre ¿Sí está rico? ¿Lo están probando? Está malo Ya, pruébalo Ya está Abre la boca Abre la boca No confía en ti No me haces Abre la boca Confía en mí Confía en ti Solo ábrela Hijaos de alguien A ver Quiero probarlo Sabor tiene ¿Qué hago? ¿Lo volteamos? ¿Lo volteamos? Está bien caliente, güey Aguanta, aguanta, aguanta Aguantamos Órale, güey, ¿qué pedo? Me asusta Ah, con otro plato A ver, ¿cómo va a quedar este pastel? ¡Tarán! La verdad está horrible Pero puede ser que con el betún se arregle, ¿no? Sí, con el betún Ok, las chuspitas que tenemos ahí Puede quedar muy bien A ver, denme los ingredientes No le entiendo nada El betún Pero, ¿dónde está el betún? ¿El betún? Ah, ok, vamos, pues ya ¿Voy bien? Sí A ver, denme, que no me hagas golpear la cabeza ¿Eso no, güey? Esa Este Ah, esto es chantillín Órale, güey ¿Está desposado? Ah, está él ¿Ya lo tenemos? Ok, ¿cierro el betún ya? Sí Hay que cerrarlo Órale, güey Pido el lavado, tomate La da por un piso Te llegó la hora Vente con otro Esto es para que me calla ¿Qué pasó, güey? Abre la boca No me digas que me lo dio con sus labios Lo sentí que yo Viendo la boca Yo creo que te lo que la gente diga Que la gente da mentira Esa cena estuvo rara Pero como ya lo hicimos en un reto Ya rompimos la barrera de confianza Es mi hermano, es mi hermano O sea, no siento como asco ni nada Bueno, sí, la verdad sí, pero no tanto Siendo sincero, punta cam Ok, ¿qué nos hace falta? Le he hecho así, ¿no? ¿No? ¿Esto qué pedo? Le he hecho así Nomás le marro así Pero puedes pintarla y todo No escucho nada, güey ¿Color? ¿Color? ¿Al betún? Sí Ah, betún Le tenemos que decir colorante a esta madre ¿Rojo? Verde, verde, verde ¿Verde o rojito? ¿Está bien? ¿O tú manda a tu canal? Yo escucho, eh Yo he hecho aquí un rojo Colorante rojo Este No, güey, no me se me olvidó Rojo, rojo Ándale No sé cuál saló, pero el rojo Colorante, comestible Se le echa aquí unas gotitas, me imagino Y ya Y luego se le menea No sé, pero siento que nos está saliendo muy mal este pastel ¿Por qué mal? O sea, el sabor No tiene el pastel ¡Ay, me va quedando, viejo! Mira, César ¿Puedo ver? ¿Y ahora qué pedo? Que lo he hecho ahí, ¿no? ¿Neta? Pero... Ya es muy tarde Ábrelo, ábrelo Ábrelo y le he hecho Así le dijeron a mi tía Y va por el sexto ¿Mano? Con esto no, dejo de correr Ok, con esto Ahorita le vas a echar aquí, güey Ok, así como lo tengo Está bien Apriétale Aprieto ya desde donde estoy Eso, eso Pero dale vuelta No, más para enfrente Más para enfrente Ahí Para que está cagando Ahí, ¿en dónde? Dígame, dígame Así que haga quien Mentira La pesta al mircho La otra le fui al baño y no le bajó Y este dinosaurio Hinchicerote así de este pelo Sí, con pelo Dale, sí, bien, dale ¿Va dónde? Ahí Ahí va Así como lo estoy haciendo, está bien Dale, usted me indica, ¿no? Más Lleva más Apriétale más, hijo Sin miedo Ahí 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 va Vámonos Más para acá, más para tu izquierda Ahí Ojo Se gusta que a dos y lo estoy haciendo muy bien No, no No, 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 no ¿No se ve tan bien? No, lo tenemos que probar ¿Lo vamos a ver? No, 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 no No tengas miedo Aplasta el machine aquí Ahí va, güey Lleva más para la izquierda Más para la izquierda Más para abajo Más para la derecha Ahí, aplasta el machine Más para atrás, güey ¿Qué pasó? Adelante A ver, ahí, ahí, ahí Aplártale Ahí quedó, viejo ¿Ya quedó? A huevo Ay, quiero ver cómo está el pastel ¿Cómo va? Ya no puedo verlo, hombre Para empezar no quedó rojo Quedó rosa El peor pastel del mundo no existe Pero va a estar rico Aquí, échale chispitas El pastel se derritió Con tu otra mano Ahí O sea Usa las dos manos Con uno lo agarras y con el otro agarras y le echan Sí, 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 pero vas a necesitar el pastel O sea, agarra chispitas y échale Ay, güey, apaga el horno, güey No manches Se va a ir calor Qué horrible el pastel, de verdad Siento que me estoy desanimando en hacer esto Vamos a ponerle ojos comestibles Así es, vamos a ponerles Qué importante Ahora te faltará ese monstruo Mira, muchas gracias Ahí está Con el azul es suficiente Porque ¿Quién tiene más de un ojo? ¿Y ahora qué pedo? Chispa de chocolate, ¿no? Me gusta de idea Mira, mira Me gusta el sonido Yo creo que cuando Kima y Juanito vean este pastel En lugar de querer comerlo Van a querer vomitar arriba de él Nos queda horrible Las apariencias engañan Ya quedó ¿Ya nos quedó el pastel? ¿Ya nos quedó el pastel? Ay, güey, manches Estoy sordo, güey O sea, no sabía que este reto trataba de verdad quitar el sentido A como del lugar Bueno, se me da mal, la tirita Si pasa la prueba Es una cagada de una vaca que come mucha fresa Bueno, vamos a hablarle a Kima y a Juanito Para que califique nuestro pastel Bien, bien, bien Vamos a hablarle Ya se escucha aquí mi Juanito Les mandé a tapar los ojos para que sea una sorpresa Sí, para que vean así en cuanto estén aquí Se destapen y digan ¡Wow, pastel! Ellos casi no comen esto Por eso es que va a ser una sorpresa Sí Kima ¡Juanito! ¡Vengan, chicos! Les tenemos una sorpresa Juanito, ven, no te lo quite ¡Venga, vengan para acá! ¡Hermosos! ¡Vengan, chipuich! ¡Vente, vente! ¡Ay, qué precioso! ¡Vente! ¿De aquí? ¿Aquí? Todavía no, eh ¿Están listos? Prepárense ¡Una, dos, tres! ¡Quítatelo! ¿Qué opinas? ¿Qué es eso? ¿Quieren probarlo o les da asco? No, me da rico ¿Me da rico? ¿Les gustó? ¿Y tú, Juanito? Primero lo vamos a probar nosotros porque no lo hemos probado Ok, ok, ok A ver, nosotros les decimos, chipuich A ver, nosotros les decimos A ver Sí, que está muy grande, me gustaba Sí, está muy grande el mío también A ver, fue ¿Qué? ¿Rico? Muy rico Me encantó A ver Sí, Juanito, a ver la boca de Juanito A ver Sí, Kima Sí, voy yo Ahí viene el tuyo, Kima, ya Ya, mentira Ahí vas, Juanito, ahí vas, ahí vas, eh A ver, ustedes me dicen si está rico Era el bocado de Kima Yo Kima Como que sí sea la mejor Pequeña ¿Qué tal, Kima? Pequeña Eres perfecta Y comelola A ver, yo quiero un pedacito más La verdad salió bueno No, la rifamos Puede ser que haya salido rico Porque ya está hecho Solamente se tienen que mezclar Unos cuantos ingredientes O tenemos sazón ¿Ustedes cuál creen que sea real? Pues bueno amigos Este video ha llegado a su fin Síguenos en Instagram Que estamos muy activos por allá Y nos vemos en un próximo video Chau